Continuará, además, sí. Vamos a dejarlo un rato ahí en Barbecho. Y vamos a empezar. Qué lindo tema el primero, abuela. Ubicando el Día de la Madre, ¿te gusta? Tú celebraste a tu mamá, le dijiste cosas. La celebré el día de ayer. Aprovecho de felicitarla también en su misma calidad. Feliz día, abuela. Bueno, la verdad, Jan Filipe, no sé si estoy alegre con tu felicitación y no sé si estoy tan alegre con el saludo que le hiciste a tu madre. ¿Por qué? Porque lo que vimos ayer fue el Día Comercial de la Madre. Es verdad. Básicamente, ese día que ha inventado la publicidad para generar mayor consumo y todos caen chanchitos, incluso la calle, los otros los simonean, chanchitos, ¿ya? Caen y van y compran. Y ayer estuvieron los parques llenos de gente regalándole flores a su madre, los malls llenos y llenos y llenos de madres que le fueron a comprar sus regalos. Pero hubo unas madres, fíjate, que nadie, salvo un medio de comunicación en Chile, recordó. Y ese medio de comunicación es muy modesto, pero sin embargo muy potente, y es lo que conocemos como Villafrancia, que no es solo una radio Villafrancia, sino que también tiene una página web. Y ellos hicieron un recuerdo que a mí me gustaría traer hoy día acá, siempre en la idea nuestra, Jean Philippe, de poder intentar, como podemos, con las pocas fuerzas que tenemos, contrapesar lo que no se dice en la televisión. Estas madres no fueron festejadas por nadie. Nadie las recordó y, por supuesto, no hubo una sola palabra para ellas en la televisión chilena. Y es por eso que nosotros queremos, en este pequeño espacio, que nunca sabemos hasta cuándo va a durar y si el próximo lunes va a existir o no va a existir. Quiero transformar nuevamente, como lo hicimos ya en una oportunidad, esta pizarra nuestra, esta pizarra festiva, esta pizarra que tiene sentido político y sentido del espectáculo, en una pizarra de la vergüenza, de aquello que los chilenos no recordamos y que deberíamos recordar. Y quiero mostrarte aquí unos rostros jóvenes, hermosos, de madres. Ella es Cecilia Boyanich Abad. Era secretaria, estaba embarazada de cinco meses cuando fue detenida el 2 del 10 del 74, de profesión secretaria. Ella es María Cecilia Labrín, asistente social. Tenía 25 años cuando la detuvieron y estaba embarazada de tres meses. Ella tiene un especial significado para mí, es Gloria Lagos Nilsson. Todos estos casos yo los conozco desde muy antiguos, los he cubierto durante años. He hecho, incluso cada vez que he podido, mención de ellas en televisión. Hice un reportaje sobre estas mujeres cuando estaba en Televisión Nacional, en el informe especial, que nadie quería que yo hiciera. De hecho, solo pudo salir al aire ese reportaje porque ni siquiera mis propios compañeros de informe especial querían en ese momento que se trabajara respecto a estas mujeres. En ese momento fue posible hacer ese reportaje gracias a Patricia Politzer, que era la directora recién asumida del Departamento de Prensa de Televisión Nacional. Y ella me apoyó para que yo lo hiciera. Pero finalmente, lamentablemente, fue un reportaje que se dio un día que competía con una final de un mundial de fútbol en otro canal. Y por lo tanto fue programado para que no lo viera nadie. Gloria Lagos Nilsson tenía 28 años en el momento de su detención y estaba de tres meses y medio, casi cuatro meses en realidad, de embarazo cuando fue detenida. Su hermano murió hace pocos meses sin nunca dejar de buscarla. Hasta el último momento, el muy enfermo seguía esperando que Gloria Lagos apareciera. Lo mismo sus tres hijos, porque Gloria Lagos estaba embarazada de tres meses y medio, pero tenía además tres hijos al momento de su detención. Hijos que no la volvieron a ver nunca más. Jacqueline Drolly tenía 25 años, era estudiante universitaria y estaba embarazada de tres meses. Diana Arón. Diana Arón tenía 24 años, era funcionaria editorial Quimantú y estaba embarazada de tres meses y medio. Era preciosa Diana Arón. La mayoría de ellas son mujeres muy jóvenes y muy lindas. Todas eran muy lindas, eran muy inteligentes, eran mujeres profesionales que tenían una activa participación en política. Michelle Peña. Michelle Peña tenía 27 años, era estudiante universitaria, y estaba embarazada de ocho meses y medio. O sea, estaba realmente de término su embarazo. Reinalda Pereira Plaza, ya hemos hablado de ella en otra oportunidad acá en esta sección, era tecnóloga médica, pertenecía a la dirección del Partido Comunista y tenía seis meses de embarazo en el momento de su tensión. Hay varios testimonios, no un testimonio, varios testimonios, de que durante la tortura a Reinalda Pereira con electricidad, las personas que estaban allí veían a su feto, a su guaguita, moverse al interior del vientre. Es algo que resalta respecto de otros testimonios, porque en el caso de ella fue torturada mucho tiempo, antes de desaparecer. Nalvia Mena Alvarado. Nalvia es de la familia de la señora González Recavarren, Ana González, que es tan conocida, cierto que es un símbolo, porque tomaron presa prácticamente a toda su familia. Entre otras personas, a Nalvia Mena, que estaba casada con un hijo de ella, que tenía 20 años y estaba embarazada de tres meses. Tenía ya un hijito mayor. Y Elizabeth Recas, que era asistente social, trabajaba en el metro, y se desconoce la cantidad de meses de embarazo, pero se calcula que eran entre cuatro y cinco meses. Este listado, estas mujeres que estamos viendo aquí, estas mujeres que la televisión no muestra, y que la publicidad, por supuesto, no recuerda en el Día de la Madre. No están sus rostros en los malls, no se les recuerda en las plazas, donde ayer todos festejaron comercialmente el Día de la Madre. Pero sí las recuerda algunos medios de comunicación del pueblo, como es la Radio Villa Francia, y sí la recuerdan cada una de las familias de ella. La mayoría de sus madres, de las madres de estas madres, a las que tampoco nadie festejó ayer, murieron ya buscando a sus hijas. Yo tengo un especial recuerdo y aprecio por la mamá de María Cecilia Labrín, que me ayudó mucho a hacer ese reportaje que yo te contaba, que se pudo dar en informe oficial con tremendas dificultades en ese minuto, estoy hablando de hace 15 años atrás, cuando era absolutamente prohibido, a pesar de que estábamos en democracia, hablar estos temas en televisión, porque era hacer olitas. Se parece a lo que se escucha en unos llamados telefónicos, todavía hoy día, hacer olitas. Entonces, en ese minuto, María Cecilia Labrín desaparecía, su madre me ayudó mucho a hacer el reportaje. Y el caso de ella era particularmente tremendo, porque la madre de Cecilia Labrín había logrado hablar con un alto funcionario de la dictadura, un militar. Se había reunido con él en el edificio Diego Portales, meses después del secuestro, la detención de María Cecilia, y ese alto militar le había confidenciado a esta madre que había nacido el hijo de María Cecilia y que él le haría llegar información respecto a su paradero, cosa que nunca se concretó, por supuesto, ojitos de piscina. Al igual que el caso, por ejemplo, de Michelle Peña, cuyo hijo lo más probable es que haya nacido, porque ninguna de estas mujeres murió inmediatamente. No murieron, ellas no fueron víctimas de otra forma de exterminio que hubo en ese tiempo, y en el cual también murieron mujeres embarazadas, que eran los falsos enfrentamientos, por ejemplo. Ellas simplemente desaparecieron, nunca se volvió a saber de ellas ni de sus hijos. Y el caso Lederman, ¿te acuerdas el año pasado, que fue muy bullado el caso Lederman, en que hay un matrimonio, ¿cierto?, que es acribillado, que es asesinado, y hay un niño de dos años de ese matrimonio que es recogido por el general Cheire, posteriormente general y jefe del ejército, y según él, salvándole la vida, a este niño lo deja en manos de unas monjas. Bueno, existe entonces, desde ese momento, la presunción de que estos hijos pudieron nacer, como sucedió en Argentina, con hijos de mujeres detenidas desaparecidas, y que probablemente están aún en manos de gente de la CNI, de sus captores, de quién sabe quién. Sobre eso la justicia no ha investigado en Chile. Las autoridades no se han preocupado. La concertación o la nueva mayoría no han emprendido la búsqueda de estas mujeres ni de estos niños, que en alguna parte tienen que estar. ¿Ustedes tienen más antecedentes, Pamela, así como tú indicabas recién lo que pasó con el hijo de Elizabeth, ¿se tienen antecedentes también sobre otras de las mujeres que tú pones aquí, en esta pizarra, cuyos hijos también se hayan especulado que nacieron y que se encuentran quizás errantes en este momento? Mira, durante la investigación larga y yo te diría muy detallada que hice para ese reportaje, después de lo cual he seguido, cada vez que es posible, investigando este tema. Tengo que ser sincera contigo y la verdad es que las presunciones de que esos niños hayan nacido más concretas son el testimonio de la madre María Cecilia Labrín, que recién te indiqué, que ella lo tenía documentado, incluso había hecho una denuncia frente a los tribunales, con esa información que a ella le había sido entregada por un alto funcionario con nombre y apellido de las Fuerzas Armadas y del Gobierno Militar. También hay testimonios de personas que fueron compañeras, ellas estuvieron detenidas, son de distintas partes del país, y estuvieron detenidas en distintos recintos de detención, algunas en Londres, por ejemplo, que era directamente una casa de tortura, otras en Villa Grimaldi, otras fueron trasladadas a Colonia Dignidad. Sobre las que fueron trasladadas a Colonia Dignidad, que hay dos casos, no recuerdo exactamente cuáles de ellas son, pero existe una presunción fundada de que el traslado a Colonia Dignidad fue justamente para que parieran, para dar el tiempo, que es un lugar aislado, ¿cierto? No solo para torturarlas, para interrogarlas, sino que tenerlas aisladas de manera que llegaran a término sus embarazos y pudieran andar a luz. No existen datos más precisos. Durante esa investigación yo llegué al paradero hasta ese minuto desconocido de dos jóvenes chilenos que habían, sus padres habían desaparecido en Argentina, hijos de una madre chilena y que efectivamente aparecieron en Argentina y lograron saber que eran hijos de detenidos desaparecidos después de una ardua lucha porque estaban efectivamente en manos de sus captores, de los torturadores de sus padres que los habían adoptado y les habían cambiado su identidad. Hice una entrevista extensa a esos dos muchachos que aparte de la vida terrible que habían tenido... Claro, una vida falsa, una vida morta. Una vida falsa y después descubrir que sus padres eran los asesinos de sus verdaderos padres y por lo tanto viene la ruptura, ¿cierto?, con esos padres y ellos empiezan a investigar su historia y vinieron a Chile, les hice esa entrevista y la preocupación fundamental de ellos, fíjate, era el de otros hijos de detenidas desaparecidas que pudieran existir en Chile. Pero ya el hecho de que existan ellos dos, aunque sea una situación que se haya dado en Argentina, son dos niños chilenos y vuelve a abrir la esperanza de que algunos de esos niños estén en alguna parte. Hoy día esos niños tienen cerca de 40 años, 38, 39, dependiendo del año de detención. Y bueno, yo creo que este es un... es algo que le debemos a estas mujeres cuyo día fue ayer, el investigar no solo respecto de su paradero final, porque a estas alturas es casi seguro que ellas fueron asesinadas por razones políticas, por agentes del Estado, pero saber qué pasó con sus hijos. Que pueden estar vivos y que sus abuelas...